Cáncer, una enfermedad que también afecta a tus finanzas. Protección a la salud. Estos son los casos individuales que más han costado a las aseguradoras, tres corresponden a cáncer. Costo de los padecimientos, 14.6 millones de dólares, leucemia, 4.4 millones de pesos, diabetes mellitus, 3.9 millones de pesos, infarto al miocardio, 3.3 millones de pesos, cáncer de mama, 1.9 millones de pesos, cáncer de próstata y 1.1 millones de pesos, cáncer cérvico-uterino. Enfermedades más costosas que registran las aseguradoras, tumores, 17.8%, COVID-19 con un 14.6%, enfermedad del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo con 12.1%, enfermedad del sistema digestivo con 9.8%, traumatismos y envenenamientos con 8.9%, enfermedades del sistema circulatorio con 7.8%, enfermedades del sistema genitourinario con 5.1%, enfermedades del sistema respiratorio con 3.8%, enfermedades del sistema nervioso con 2.5% y embarazo, parto y porperio 2.5%.